Hey que tal a todos, ¿cómo están? Aquí Tech con un nuevo video para Fortnite Battle Royale en la semana 8 de la temporada número 9. En caso de que este les sea útil no se olviden de darle like o compartir con sus amigos, pero vamos a ver el reto de esta semana. Finalmente Epic Games no insulta a nuestra inteligencia y ahora nos pidió que encontráramos 3 relojes, así que aquí les dejo su ubicación exacta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!